Capotillo Digital, narrando la historia El juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal Por Franklin J. Franco, editor del libro Hola gente que sigue a punto Aunque él había prometido realizar la próxima edición en el orden en que está relatado el libro Él decidió variar esa medida puesto que había muchas de las ediciones que serían muy parecidas Por las declaraciones de los testigos, tanto los presenciales en el hecho Como la declaración en el escritivo indirecto o de oído Interrogatorio a los testigos Pedro Antonio González y Dr. Manuel Tavares Justo Cámara Penal con Jurisdicción Nacional Acta de Audiencia En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana A los tres días del mes de agosto del año 1962 Años 119 de la Independencia 99 de la Restauración Siendo las 10 y 30 Horas de la mañana La Cámara Penal con Jurisdicción Nacional Regularmente constituida en la sala de audiencias de la primera planta del Palacio de Justicia Sito en el centro de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo De esta ciudad Compuesta por el magistrado licenciado Osvaldo Besoto Juez Dr. Rafael Valera Benítez Procurador fiscal Del ciudadano Juan Ramón Hernández Alberto Alguacid de Estrados Asistidos por el infrascrito secretario El magistrado juez declaró reabierta la audiencia en atribuciones criminales Para continuar el conocimiento de la causa seguida los nombrados ciriaco de la Rosa Luciano Manuel Alfonso Cruz Valerio Emilio Estrada Mayeta Ramón Emilio Rojas Lora Y Néstor Antonio Pérez Terrero Como coautores del crimen de asesinato En perjuicio de las señoras Minerva Mirabal de Tabárez María Teresa Mirabal de Guzmán y Patria Mirabal de González Y del señor Rufino de la Cruz Cándido Torres Tejada Alias Candito En contumacia Víctor Alicinio Peña Rivera Como coautores del crimen de complicidad En dicho crimen de asesinato Y todos conjuntamente con los nombrados Indito Almonte Silvio Antonio Gómez Santana Víter Boa Álvarez Alias Pechito Pedro Peña Ortiz David Enrique Olivero Segura Como coautores del crimen de asociación de malhechores en perjuicio del pueblo dominicano Oído Al magistrado juez presidente en la reapertura de la audiencia Oído Al alguacil en la lectura del rol Oído Al testigo Pedro Antonio González De 55 años de edad Agricultor Domiciliado y residente en Conuco Salcedo A quien al juez presidente Después de preguntarle por sus generales de ley Lo interroga de la manera siguiente ¿Conocía usted a estos acusados antes de los hechos objeto de esta prevención? No conocía a ninguno ¿Es usted pariente, aliado o asalariado de alguno de los acusados? No señor ¿Es usted pariente, aliado o asalariado de alguno de las partes civiles? Sí señor, esposo de una de las víctimas Está usted constituido en parte civil Sí señor ¿Quién después de prestar el juramento No hablar sin odio y sin temor? Y decir toda la verdad y nada más que la verdad Declaro igual que en instrucción Con las consiguientes adiciones y variaciones De la manera siguiente Yo fui encarcelado el 22 de enero de 1960 Junto a Leandro Guzmán y Manolo Tavares Fui presentado por el gobernador de Salcedo a la cárcel de allí Después me llevaron al servicio de inteligencia Y fui trasladado a la 40 Pasado unos días Luego fuimos trasladados a la Victoria hasta agosto Y después trasladaron a mis compañeros a Salcedo Mi esposa pidió permiso para ir con sus hermanas a Puerto Plata Y un amigo me dijo que por qué la dejé ir Cuando se decía que iban a ser asesinadas Yo pertenecía al movimiento 14 de junio Por lo cual fui encarcelado Pregunta por el juez ¿Cuando el accidente era usted algo? Esposo de la señora ¿Dónde estaba usted cuando el accidente? Preso en la Victoria Luego fui trasladado a la 40 Nos entregaron al capitán del billar Este un día cogió un periódico Y dijo que había algo que podía interesarnos Luego volvió a buscar el periódico Y nos dijo con voz sarcástica Se enteraron ¿Eh? ¿Sabe de algún incidente que le pasara a su esposa con Trujillo? Estábamos toda la familia en San Cristóbal en un baile Y él invitó a Minerva a bailar Y esta no accedió Luego al entrar a la habitación Aprovechamos y salimos y nos fuimos todos ¿Sabía usted si él comentó algo de la familia Mirabal? No señor Supe que el tirano dijo que tenía dos problemas que resolver La iglesia y la familia Mirabal Su esposa estuvo presa por política No señor Las otras dos hermanas sí ¿A ustedes le dijeron alguna vez que corrían peligro? Nunca nos lo dijeron Pregunta por el doctor Pina Acevedo ¿Usted sabe si a ellas le aconsejaron que se asilaran en una embajada? No lo sé Pregunta por el licenciado Guzmán A raíz de usted haber sido reducido a prisión ¿Quién ocupaba su propiedad? Después de ser preso fue ocupada por el estado ¿Quién la ocupó después? La ocupaba Alicinio Peña Rivera ¿Alicinio Peña Rivera ocupó esas propiedades antes de la muerte de las muchachas? Sí, señor ¿Usted sabe cuándo dejó él de ocuparlas? Después de estar preso ¿Quién las ocupa actualmente? Las ocupo yo ¿Su casa era de madera y era bastante grande? Sí, señor Era grande Con sus anexidades Tenía muchas flores y un jardín grande y fue cortado todo ¿Esa casa y todo lo que había ahí fue destruido? Fue destruido todo y el jardín desapareció ¿Usted sabe dónde fue trasladada esa casa? Fue trasladada a Santiago Pregunta por el juez ¿Usted sabe si esa casa que se construyó en Santiago con los restos de la suya era de propiedad de Alicinio Peña Rivera? Era propiedad de él y después de la muerte de Trujillo fue desbaratada por una turba ¿Usted sabe el destino que se le dio a esa casa antes de ser trasladada a Santiago? La casa la ocupó el servicio de inteligencia para parranda con mujeres ¿En la finca suya había árboles preciosos? Tenía muchos árboles preciosos, ni un tronco dejó y todos se los llevó Pregunta por el juez ¿Usted sabe más o menos la cantidad de troncos que había? Había más de 400 troncos muy gruesos, tenían muchos años, eran muy viejos, de antes de yo tener la propiedad Pregunta por el licenciado Guzmán ¿Usted sabe qué cantidad de madera sacó Alicinio Peña Rivera de su propiedad, dónde la llevó y qué hizo con ella? Me informaron que sacó toda la madera y la llevó a Santiago, fue industrializada No sé si la vendió y hasta los ramos se los llevaron ¿Usted sabe si el día del entierro de las víctimas ya habían cargado todas las maderas de la finca? El día del entierro, me informaron que cargaban maderas de la finca, yo estaba preso y cualquier persona puede informarle Tardaron como dos meses sin sacar la madera Pregunta por el doctor Carvajal Martínez ¿Algunos de esos acusados fue quien lo detuvo usted? Ninguno de estos ¿Usted recuerda si alguno de ellos estuvo presente en los sitios en que usted estuvo preso? No lo recuerdo ¿Usted conoce a algunos de ellos? No conozco ninguno ¿Usted recuerda haber visto alguno en la 40? No recuerdo Pregunta por el fiscal Además de los árboles preciosos que tenía la finca, había otros árboles Tenía cacao, naranja, y otras frutas más, lo destruyeron todo Fue Peña Rivera el autor de esa destrucción ¿Usted poseía algún vehículo de su propiedad? Yo poseía una guaguita, la cogieron, se la llevaron y fue subastada ¿Quién fue que se la llevó? Fue llevada por el servicio de inteligencia ¿Cuando lo hicieron preso a usted dónde se encontraba? Yo me encontraba donde la viuda Mirabal, luego fui y me presenté ¿Cómo entraron los miembros del servicio de inteligencia a la casa de las Mirabal? Ellos entraron tirando tiros Tenía arma en su finca En mi finca había unas bombas Ellos entraron a registrar en su casa Ellos entraron a buscar por todas partes, en la casa y en el almacén ¿Qué características tiene la casa de la 40? La de una vivienda común ¿Cómo trataban allí a los presos? A los presos se les daba golpe, poca comida y los ponían a dormir en el suelo ¿Usted vio a algunos presos agolpeados? Yo vi a varios acabados por golpes, muy estropeados ¿Usted se fijó en el estado de algunos de esos presos? Había algunos con la carne medio podrida a consecuencia de los golpes ¿Usted sabe dónde cometían las torturas y quién las cometía? Las cometían en las prisiones los mismos del servicio de inteligencia ¿Cuando usted estuvo en la 40 como los veía vestidos, de civil o de militar? Los veía vestidos de civil a todos ¿Qué clase de instrumento utilizaban para torturar? Había bastones y switches conectados a la silla eléctrica para administrar corrientes a los presos A requerimiento del magistrado procurador fiscal, les fueron mostradas al testigo nueve fotografías del edificio que ocupaba la 40 y declaró que las reconoce todas ¿Usted sabe qué hacían en el coliseo? Allí daban golpes con fuetes y palos, y ponían hasta a cuatro personas a dar golpes Pregunta por el doctor Roico ¿De quién era esa propiedad antes de pasar a manos de Alicinio Peña Rivera? La propiedad era mía ¿A mano de quién pasó esa propiedad después? Primero fue del estado y después de yo estar preso, pasó a mano de Peña Rivera Usted fue sometido a juicio por política Yo fui sometido y condenado a 15 años y 300 mil pesos de indemnización ¿Esa propiedad suya fue confiscada? Fue confiscada y embargada como una ejecución de la sentencia ¿En ese tiempo no fue nadie al remate? No la remató nadie ¿Dónde se encontraba usted cuando fue rematada su propiedad? Yo estaba preso ¿Quién atendía esa propiedad desde que pasó a manos del estado? Desde un principio era Alicinio Peña Rivera ¿Usted sabe dónde fue trasladada su casa, y por quién? Fue trasladada por Alicinio de un sitio a otro según información ¿De qué color estaba pintada la casa? Mi casa estaba pintada de blanco y el zinc de verde y ese mismo color respondía a los colores de la casa levantada en Santiago ¿A título de qué ocupa usted ahora la propiedad? Yo la ocupo porque era mía y no la había vendido ¿Usted supo a quién se la adjudicaron? Supe que había sido adjudicada en el mes de febrero, a Alicinio Pregunta por el juez ¿Usted fue citado para el saneamiento de esa propiedad? No fui citado Pregunta por el fiscal ¿Después de que usted cayó preso, quién fue el primero, que se metió en la propiedad? El primero fue Alicinio Peña Rivera ¿Además de esa propiedad hubo otra que fue ocupada sin llenar esos procedimientos? Sí señor, yo tenía cinco parcelas más que fueron ocupadas por él mismo y una casa de mi esposa en Salcedo también ¿Usted sabe si el mismo día, que cogieron presos a sus concuñados, se cogieron los automóviles? El mismo día fue que los cogieron ¿No podía ser que ellos los prestaran? No señor Oído, al acusado Alicinio Peña Rivera, haciendo la observación de que Se ha querido dar la impresión, de que fui yo quien le quitó la propiedad a Pedro González El pueblo sabe que él fue condenado y que el estado se incautó de ella por sentencia El juez observa que la contradicción que hace el acusado Peña Rivera Es que él no le usurpó al declarante esos bienes Que él los adquirió del estado en una forma que él entiende que es legal Hmm, vaya tío Cuando era capitán y Efe del CIN en el Cibao Alicinio Peña Rivera se fugó hacia Puerto Rico y escribió cuatro libros En ninguno de esos libros no dijo que él hizo leña al árbol caído Apoderándose de las propiedades de la familia Mirabal Que habían caído en desgracia con el régimen Pero chapita, nunca se imaginó que ese iba a ser su último salpazo de bestia herida Música Música CC por Antarctica Films Argentina